Señor Alting La curiosidad mató a los gatitos man Voy a ir a mear ok, no me maten No se si es el mejor lugar para tirarlo pero Hola amigos y amigas como están Les vengo a dejar un videito Epico como siempre En el primer clip del video estamos utilizando Esta arma que les voy a mostrar ahora Es la M4 Full Ergonomía Si quieren ver las armas que estamos utilizando en todos los videos Van a tener el link del Discord en la descripción En donde tenemos todas las mejores llaves Salas para buscar gente Más presets de armas como dije antes Y muchas cosas más Así que no se olviden de seguir el Discord El link lo van a tener en la descripción Espero que disfruten de este video Estoy planeando en hacer también un video Abriendo la llave checana de 15 Que es la llave más cara del juego Ahora vale 5 millones Así que si les gustaría ver este video Déjenmelo en los comentarios Y también déjenme cuál fue su parte favorita del video Si no escriban algo también de todas formas para el algoritmo Y déjense un likecito Y ahora sí acuérdense que estamos en Twitch Link en la descripción Los espero allá Y disfruten del video Nos vemos Nos vemos en la descripción ¿Qué? Usa, ney, fue de, de Se va, literalmente se va Se va, literalmente se va Señor Altin, Señor Altin Holy fuck, shit, tenía un Altin, boludo Tengo ganas de llevarme su arma. Su armadura, quisiera decir. Eh, lo voy a hacer. Tengo un amigo que le empezó a enviar a todos los Discord por... Es que no tenés que cliquearlo, boludo. Porque muchas veces ni siquiera son Discord. Son simplemente links a otros sitios. Y ahí sí... Se te cagan metiendo un virus. Y empezás a pasarle links por toda la gente. Y esa gente no puede evitar cliquear por... Y se lo pasa a más gente. Y esa gente no puede evitar cliquear por... Y todos los que no puedan evitar cliquear por... Van a contagiar a todos. Al final de cuentas es tipo el apocalipsis zombie. Solo que hay gente que consume mucha por... Nada más. La pandemia del port. Exactamente. Creo que hubo tiros, ¿no? ¿Dos pisos o tres? ¿Qué opinan? ¿Dos? Yo creo que tres. A ver. Sí, creo que... Sí, creo que... No. Sí, creo que... Sí, creo que... Sí, creo que... Sí, creo que... Seis los 성공es. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¡Vamos! La curiosidad mató al gato A los gatos La curiosidad mató a los gatitos ¡Holy shit! Es genial amigo, es genial Tire con escopeta salió todo y ¡Meow! ¡Meow! GG Para Espera No sé si quiero usar una golden Ah sí, fuck it, vamos a usarla Ok, voy a avanzar Espero no arrepentirme ¡Ay! ¿Cuántos kills hicimos acá pues? Estaban todos bastante chill igual en equipo Me parece, eh, no sé si tenían mucho guía Hay que ver Ah, la ver... Este tipo de acá afuera tenía La fucking linterna prendida Amigo ¿Qué le pasó a este muchacho de acá? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hizo, man? David, muchas gracias por regalar una suscripción más a la comunidad, man Muchas, muchas gracias, Davidcito Cabe más cerca de la meta Bueno, seguía corriendo, viste Muchas gracias, David Grande, man Bueno, ya looteamos al complicado de lootear que era el de afuera Vamos para adentro Uy, pensé que era un tipo agachado, amigo Me caí todo Uy, 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 uy El resto lo vamos a tirar No me interesa ¡Oh, Dios mío! David regalando dos ofs más Haciéndole un total de cuatro Davidcito, muchas gracias por las cuatro suscripciones en este último ratito, man Muchas, muchas gracias, David Dejá de regalar, man ¡Oh, Dios mío! Katana, gracias por el recep y los once meses Muchas gracias, pues Qué hijo de... Ok, ya sé lo que voy a hacer Voy a poner la meta en 69 Voy a poner la meta en 69 Que es lo que nos merecemos Cuidado, chabón ¡Oh, Dios mío! ¡Retruchera! Gracias, hermosa ¿Qué onda? ¿Cómo va la noche? ¿Todo bien? David con otra más Muchas gracias, David Cinco subs regaladas Gracias, Davidcito Otra más, boludo Se sacó la lotería el David, man Muchas gracias, amigo Chicos, todos los que recibieron un zap de David, por favor Agradezcanle, por favor Muchas gracias, amigo Sí, Vaxito, vengo a pasarme un rato y me voy a dormir que mañana toca levantarse Sí, yo también ya me tengo que ir yendo, amigo ¡Uh! Mirá este basado Tenía MSX como yo MSX Gang Baby ¿Me escuché pasto? Me estoy meando de una manera después de la cerveza y el agua que tomé ¡Holy shit! Me estoy hiper mega meando, pues Hiper mega meando estoy Sigue Sigue Sigue, sigue regalando No va a parar David David, muchas gracias por regalarle una suscripción a The Reaper Muchas, muchas gracias, David Otra subs más David le gusta... David le gusta regalar subs Es lo suyo, boys Es lo suyo Es lo suyo Cuando era chiquito le enseñaron dos cosas Cómo ser épico y cómo regalar subs Listo Es su profesión, boys Muchas gracias, David Sí Puede ser que no haya hablado todavía, David Alguien más Ah, el chabón está literalmente chequeando si la gente quiere subs Nah, nah Te has hecho un caballero de vida Haceme un hijo, man Muchas gracias, David Por todas las suscripciones, en serio No tenés por qué hacerlo, man Muchas gracias Chilealo un toque, amigo No pasa nada, muchas gracias Y sacado, bro Alguien más, dicen Gigachado, bro Pero la rep... Mové bien Bueno, si esto es chato, ahora sí me despido que haya venido a Raid Que descanse Somoza Muchas gracias, chabón Por todo, como siempre Cuídate, amigo Buenas, Amacase ¿Qué es el láser azul? Qué mierda es What? Brother Ah, atravieso, ok, ok Ahora entiendo ¡Oh, Dios mío! Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es el láser azul? ¿Qué es el láser azul? ¡Oh, Dios mío! Obviamente, era David, man David, gracias por regalarle la sub al amigo Alloud984 Disfrutenlas, pues ¿Dónde tiré la mochila, pues? en el arbusto, bush en frente de la ventana, ah, acá no, ah, cierto, gracias. Ok, let's go. La bengala, tenés razón man, tenés razón, la puta bengala man, casi me la olvido, gracias por avisarme, huls, me estoy meando, siento que me va a explotar la vejiga, si no voy a mear ahora, literalmente, tengo que ir a mear, boys, me estaba aguantando un poco, pero quiero tirar la bengala también, así que voy a ir a mear, ok, no me maten, volví, eh, ¿dónde estoy? Acá. ¿Dónde carajo tiré la mochila, más adelante o más atrás? Más atrás, ¿no? ¿Dónde está mi mochila, bro? No, la tiré tipo acá, bruh, ah, ok, había llegado más lejos de lo que pensé, ¿cuántos pesos tengo? 61, con eso no levanto estamina, what, qué extraño, man, súper raro, con 61, en serio, boludo, ok, tampoco, ok, tampoco, ok, ¿Le va a hacer la bengala a la siguiente? No, 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 en esta, en esta, lo voy a tirar. La tiramos ahora, para cerrar el raid. Casi me olvido de la puta bengala, amigo, increíble, boludo. Qué arma rara la MSX, no me termina de gustar, ni de convencer, ni tampoco la odio, no sé, boludo. Qué arma de mierda, la verdad. Es como el, eso es la MSX, no hay ni si ni no, es tipo, que es lo mejor que puede dar el airdrop, te puede dar otro airdrop, es decir, te puede refundir la bengala, junto con attachments de armas y mierdas así, o te puede caer un drop médico y te puede dar tipo ledex, o te puede caer un drop general y te puede dar ítems de streamer, que no necesitas para el capa, buenas armaduras, mochila grande, armas medio raras por ahí quizás. Ah, bueno. No, pretty good. No sé si es el mejor lugar para tirarlo, pero vamos a ver, con AP sí, con otras balas sí que es un no. Con las M62 no es tan malo igual, eh. No son tan malas las M62. Las gafas dan alguna ventaja, te dan un porcentaje de ricochet. A ver, para cerrar el raid, el drop. Ojalá que no me peguen un tiro en la cabeza ni me tiran una granada, por favor. Agradezco. Nos proniamos. Es médico. Lo mejor que no puede salir de acá es un ledex. Ledex, oftalmos, buenas jeringas. Y buprofeno, no está tan mal. Comida y agua puede salir también. Azúcares quizás, estaría nice. Chaleo, guay, eh, medio me. Dame un ledex, dame un ledex para rematar. Dale, dale, dale. Dame un ledex. Dame un ledex. Dale, no seas malo. Dame un ledex. 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 ¡Ledex! Qué cerca. Nada que ver, viste. GG. Bueno. A ver, el médico no está tan mal, la verdad. Trae un montón de comida. Trae azúcares. Tipo, muchas veces trae jeringas. Tuvimos medio mala suerte, la verdad. Tan malo no es. Yo al principio odiaba mucho el ledex médico. Y ahora medio que le tengo cariño. Bueno, GG's. Buena ride. ¿Cuántos kills hicimos en esta? Cuatro kills. Eh, no estuvo mal. GG's. Buena ride. ¡Segue piqueando! ¡Segue piqueando! ¡Segue piqueando! ¡Segue piqueando! ¡Segue piqueando! ¡Segue piqueando! ¡Segue piqueando!